muy buenas tardes amigos el día de hoy que tenemos algo muy bonito que vamos a hacer el día de hoy le voy a cambiar el filtro de nuevo al refri porque la razón de que pues aquí estos niños de cuenta que sacan cubetas y cubetas de agua del refri que cada rato está cambiando el filtro pero bueno no agarran su vaso le echan agua y lo llenan llenito llenito y nomás se toman la mitad y la otra la tiran y eso tenemos que cambiar el filtro el refri porque ya lo está pronunciando es algo bien fácil como tiene tiene que ser facilito hasta tú doñita que lo está viendo doñita también lo puedes hacer es fácil ya que si el esposo llega cansado del trabajo cualquier cosa quiere descansar pues nomás que lo compre y lo pueden hacer eso es muy fácil y ahorita lo van a mirar en el próximo clip antes de todo eso por favor regálenlos un like compartan el vídeo y suscríbanse por favor suscríbanse porque va a estar viendo puras cosas bonitas principalmente yo tengo mi navajita si no si son chiquillos no lo usen niños porque estas cortan mi machín les digo porque ya me cortaron por ahora les digo perdón ustedes pueden usar las tijeras porque cosa y yo lo corto así tú otro que sí y otro que sí facilito fácil rápido y ya salió ese es el filtro así se mira se remueve y ya voy al refri se lo quito y se lo pongo y ya estuvo facilito facilito en menos de dos minutos dos minutos un minuto ya está puesto por si quiero ser el refri de que le cambie el filtro ya les digo, de nosotros es LG LG ahorita lo van a mirar próximo clip para empezar aquí tengo mediodata Emily Emily me lo sostienes por favor aquí está mediodata y ella me lo sostiene ya ven como ustedes miran aquí dice replace filter que que dijo no pues en español es reemplazar el filtro pero bueno ya de ahí abrimos el refri ahí como mira ahí está eso viene uno el estaco aquí facilito su baja ese está mírenlo acerca la cámara cámara uno cámara dos por favor acérquenla mírenlo de cerquita ya 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 lo mira ok 3 2 1 ahí está este es el filtro que creo que agarra el equivocado y les digo mal y mal está el filtro ayudando en el filtro nada nosСiclar nosan todos son los son que son 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 ¿Y ya cerraron nada? No. Sí, ya cerraron. ¿Qué? ¿Y esto es malo? ¿Ok? ¿Caso cerraron? ¿Tú pones para atrás? ¿Se cierra para atrás? No sé. ¿Cómo? Ya quedó pegado. Ya. Uy, a ver si me lo... ¿Se me lo hace? Cuá, 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 cuá. Eh, policía, el G y todo. El único que no sirvió fue esto. Pero para que sepan, ¿no? Sí, ya para que sepan. Y no le pase lo mismo que a mí. Que yo. No le chequeé el buche. No le chequeé el cuello. No le chequeé. Por eso siempre te lo llevas, ¿no? Eh, me siento... Me siento usado, ¿no? No, así no. No, nadie está. Decide. Lo abrir, pero no le quedó. Ya, se regrese. Son 55 dólares. Vamos a ver si me lo aceptan para atrás. ¿Cómo pudieron pasar estas cosas? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. No entiendo cómo pasaron. Pero bueno, ahorita era. Brand new. Pero, ¿por qué no regresa? Sí, pero... Así como les iba a enseñar, así ya nomás se ponía para atrás. Todo. Ahí les dejo. No hagan el mismo error. ¿Qué es lo de bienes? Ah, pues veo. Debo de que ayer se me cayera la cara de vergüenza que hayar el equivocado. Pero bueno, pasa hasta las mejores familias. Eso ni modo que no pasa. Dije, me voy a levantar tempranito. Y voy a la tienda. Y voy a comprar. Que hayan que comprar el mismo. No. Por así ya le miré que tenía la trompa chata. Vamos a ver. ¿Pero cambiaron? No dijeron nada. Ok. Me van a regresar el dinero a la cuenta. ¿O el otro era más? No. No, pues tienen que regresarme el dinero. Ahí a la cuenta. Y yo vuelvo a comprar. Oh. Es lo que tuviste, el proceso de ayer. Este sí es. Este es chido. Síganme conmigo para acabar ese video ya. Muchacho negro. ¿Me agarras? ¿Me necesito mi ayudante? ¿Me necesito? ¿Me necesito? Aquí se le da vuelta a la izquierda. No sé si el diferente refri es diferente. Pero aquí a la izquierda. Sale. Sale. Y ahora sí. Tenemos. El viejo y el nuevo. El nuevo y el viejo. Entonces, ya era chato. El otro era de la misma marca. Pero era más trompudito. Más picudito. So. Ya. Este. Ahora vamos. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Está. Aquí arriba. Y ahí quedó. Colorín colorado. Está terminado. Pero bueno. Ahorita vamos a mirar. Tengo que meto los huevos. Para atrás. Y. Ahorita este. Lo tienes que volver a programar. Se le pone aquí. Se le sostiene por tres segundos. One. Two. Three. Ya quedó. Aquí dice. Dice que. Cuando para hacerle. No. Para que. Para que quitarle. Que diga. Pues cambiar filtro. Aquí más de. Pucha. Por tres segundos. Y se cambia. Y si ya se cambia. Ya entienden nada. So. Ese. Es el video. Que le quería mostrar. Disculpen por todas las modestias que pasé. Que. Ya está la mejor familia pasa. Pues ni modo que no pasen esta. Como le digo. Le voy a quitar un vaso de agua. Un vaso de agua. Se la tiro. Nomás. Es precaución. Nosotros que tenemos. Vamos a ver. Ya ves. Salió este. Salió aire. Ya ves. Salió aire. Mire. Está saliendo el aire. Ay. Salió aire. Bueno. Como pueden ver. Por favor. Suscríbanse. Denle like. Y compartan. El aire. Y compartan. Y compartan. Y compartan.